Música Óñame por piedad, un brodero pico Óñame por piedad, un brodero pico Óñame por piedad, un compito Óñame por piedad, un brido Óñame sin perdida, un plebencia Odio, quiero más de diferencia De mejor, de menos, de un olvido Todas las piernas del otro principio Y de jamás de mujer, con disistencia Pero de muerte de muerto, de experiencia Que tan solo se odia No querido Pero de presente de acuerdo, de experiencia Que tan solo se odia No querido Estoy buscando Porque mis labios extrañan tus besos de fuego Estoy llamando Y en tus palabras tan tristes, amores crues 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 Aplausos